Ahora nos vamos a ir a hablar de las universidades populares. Sí, el rol de las universidades populares promoviendo las economías regionales con cursos que fomentan capacitarse según la región donde están. Conrado Estoral, el secretario de Extensión. Cada tanto se suman nuevas municipalidades. Estamos en un momento difícil en la Argentina, sin embargo, esto no se detiene, Conrado. No se detiene, en primer lugar, por varias cuestiones. Nosotros, es muy importante, y uno se da cuenta, la importancia que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, la impronta que tiene nuestra sociedad, ni hablar acá en la ciudad de Córdoba, o sea, se fundó la ciudad de Córdoba y al poco tiempo ya existía la universidad. Y yo creo que ese prestigio, ese impronta, ese valor que tiene nuestra universidad, hay que relegitimarlo permanentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos tenemos que quedar por ahí con lo que la universidad ha representado siempre, sino que tenemos que estar con un poder de anticipación para llegar a cada vez más personas. Nosotros tenemos que trabajar como se está trabajando fuertemente para que sean de mejor calidad nuestros egresados, que haya cada vez más estudiantes que vengan a estudiar una carrera, pero no es solamente para una carrera tradicional, sino que la universidad también tiene que estar para que conjuntamente con otras instituciones, y más en estos momentos, podamos generar condiciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque vamos a cumplir 411 años, y yo creo que lo que nos da razón de ser no es la edad que tengamos, la antigüedad, sino la capacidad que en cada momento ha tenido la universidad para tener vigencia. Y esto es que en cada momento histórico ha sabido estar a la altura de los problemas que tiene la sociedad y aportar desde su lugar posibles soluciones. Gracias. Gracias.